Música ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer para amar y engañar Ya no te moques los labios Y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo amor y ir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas sin ti Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejes que no me dejes marchar Un piado te acercas a mí Música Y bebo de tus manos en el piso Música Que bebo de tus manos en el piso donde sea y tómame Música Que bello cuando me amas así Y muerdes cada vez que me amas así Que bebo de tus manos en el piso donde sea y tómame Que bebo de tus manos en el piso donde sea y tómame Música 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 Música